Gracias, felices de estar nuevamente en Fresno. Dios es bueno, Dios bendice a cada uno de sus hijos y en realidad tenemos que estarle sumamente agradecidos. Amén. Vamos a pedir que nos pongan allí la presentación de salud, pero primeramente quiero hablarles un poquitito sobre lo que es el ministerio La Voz de la Esperanza. A ver, hay alguien aquí que estuvo en el tiempo de 1942. ¿Tenemos algún abuelito, alguna abuelita que conocemos? Bueno, mi papá y mi mamá nacieron en 1942. ¿Cuánto tiempo hace eso? 81 años. Desde 1942 existe La Voz de la Esperanza. Ahora, claro, mi esposo y yo no estábamos allí y muchos de ustedes tampoco, ¿verdad? Pero el programa de radio de La Voz de la Esperanza comenzó en 1942 cuando la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hizo un llamado especial a un hombre de Dios. Él se llamaba Braulio Pérez Marcio. Así que él estaba en ese entonces en la isla de Cuba, sirviendo allí en una radio local y tuvo que viajar hacia Glendale, California, para empezar el primer programa de radio en el idioma español. Para él fue un gran privilegio, pero tuvo que hacer mucho sacrificio. Por cuatro años él estaba 15 días en Glendale, California y 15 días seguía por allá en Cuba. Así que él tenía que viajar en esos aviones grandes grandotes de aquel tiempo. No era un viaje muy cómodo. Pero después ya se mudó directamente aquí a California. Estuvo como director y orador de La Voz de la Esperanza por 30 años. Luego le siguió el pastor Milton Peberini, que también empezó con el programa en 1971, 72. Él ya era el director oficial de La Voz de la Esperanza. Luego le siguió Frank González, que inició el primer programa de televisión de La Voz de la Esperanza, titulado Descubra, que hasta hoy lo tenemos también en las emisoras de televisión. En el año 2013 hubo un pequeño cambio al directorado de La Voz de la Esperanza. Por primera vez se decidió de que los directores fueran una pareja, esposo y esposa. Así que tuvimos el privilegio con mi esposo de recibir el llamado de parte de la Asociación General de la Iglesia Adventista y la División Norteamericana para que fuéramos los nuevos directores como pareja y oradores de La Voz de la Esperanza. De eso ya han pasado 10 años. Hemos sido grandemente bendecidos. Hemos conocido a miles de personas alrededor del mundo, personas como ustedes que desean y se preparan para estar en las mansiones celestiales. y tienen la misma esperanza que tú y yo. Maravillosa es la familia de Dios. Amén. ¡Qué precioso! Esta semana vamos a estar contando algunos ejemplos de lo que La Voz de la Esperanza hace. Pero aquellos que todavía no conocen, el canal de YouTube está allí presente y si quieren lo pueden encontrar utilizando el QR Code que encuentran allí en pantalla para que tengan un poquito más de noción, si todavía no lo han hecho se pueden suscribir también al canal de YouTube y allí tenemos bastante de la programación que La Voz de la Esperanza ofrece, ¿no es cierto? Bien, esta noche les tengo un mensaje bien dulce. ¡Ah, qué rico! ¿A cuántos les gusta el azúcar? En la casa que fuimos a comer hoy, no, mis hermanos, nos dieron a comer una comida deliciosa y de paso la salsita estaba sabrosísima. Pero después de la comida, la hermana sirvió así unas bananas cortaditas con helado, con nieve. Y todos le dijimos, no, hermana, no, pero ahí lo puso el platito. ¡Qué rico que estaba, ¿verdad? Es que a todos nos gusta lo dulcecito, ¿no es cierto? Y si pensamos azúcar blanca, azúcar morena, bolillos dulces, pastelitos dulces, bueno, las mermeladas, los chocolates y tantas cosas más. Delicioso, claro que sí. Pero con solamente 16 calorías en cada cucharadita, ¿qué mal puede hacerme el azúcar? Bueno, nuestro cuerpo necesita hidratos de carbono. Y hay momentos que en realidad los necesitamos más que otros momentos. Son esos momentos cuando nos estamos durmiendo en el trabajo y que no podemos mantenernos despiertos. Es como que en ese momento la mente nos dice, un dulcito me va a despertar, ¿verdad? Y buscamos el hidrato de carbono porque en realidad el azúcar es un tipo de hidrato de carbono que se absorbe rapidísimo en nuestro organismo. Y por eso recibimos ese impulso de energía rápidamente. El problema está cuando no podemos controlar la cantidad de azúcar que comemos. Cuando el azúcar en realidad es tan fuerte en la necesidad de todo lo que ingerimos que si tengo solamente un Hershey Kiss no es suficiente porque nos queremos comer toda la bolsa de Hershey Kisses. O tenemos esa bolsita de M&M's, no, que va, queremos más, no es cierto. Y es posible que a la larga cuando comemos demasiado azúcar, eso nos conlleva a diferentes problemas de salud. Caries dentales, diabetes tipo 2, problemas cardíacos, enfermedades variadas como la obesidad, no es cierto, enfermedades metabólicas, etc. Hace unos años atrás un estudiante de la Universidad de Medicina de Loma Linda decidió hacer un estudio para ver cuál es el efecto del azúcar en nuestro sistema inmune, específicamente en los neutrófilos. Los neutrófilos son el tipo de glóbulo blanco que está más presente en nuestro organismo, muy importante para nuestro sistema de defensa. ¿Y qué fue lo que logró encontrar este estudiante? El resultado fue que 10 cucharaditas de azúcar, que es lo que está presente en una lata de refresco, 10 cucharaditas de azúcar disminuyen la actividad de los neutrófilos al 50%. Eso significa que debilita nuestro sistema inmune. Hoy día es un hecho. Muchas personas dicen a los padres no les den a sus hijos azúcar, los hace hiperactivos, no les den azúcar a sus niños porque se van a enfermar más a menudo. Claro, es un hecho de que el azúcar debilita y baja la resistencia a las enfermedades a nuestro cuerpo. No es tanto el frío que tomamos allá afuera, es la comida que ingerimos, lo que causa que nuestro sistema inmune se debilite. Ahora, el azúcar que se consume es normalmente sacarosa sintetizada en forma artificial. El azúcar no contiene ningún alimento que nuestro cuerpo necesite, ninguno. El azúcar en verdad es una sustancia adictiva y que puede causar graves daños a nuestra salud. Tú me vienes esta noche y me dices, ay no hermana, no me critique a mí porque yo solamente azúcar morena. Tú tal vez me dices, no, yo no azúcar morena, yo solamente miel porque es natural, las abejas la producen. Y tú me vienes, no, yo ni miel, yo soy vegano, yo solamente miel de agave. Pues te tengo una noticia, sea azúcar morena, sea miel, sea miel de agave, no interesa. Azúcar es azúcar y el cuerpo la procesa exactamente de la misma manera. Así que tengamos mucho cuidado. El libro de Proverbios allí, y disculpen que se corta cuando cambiamos de computadora, pero Proverbios 25, 27 dice, comer mucha miel no es bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Podemos utilizar los edulcorantes artificiales? Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos en el mercado varias opciones. Está la sucralosa, que es el paquetito amarillo. No voy a decir la marca porque se está filmando y aparece en las redes sociales y después voy a tener problemas. Pero el paquetito amarillo, la sucralosa, esa azúcar mezclada con cloro, hace que la molécula sea tan grande que el cuerpo no la reconoce y pasa sin calorías, no es cierto, sin ningún problema. El asunto es que la sucralosa o el paquetito amarillo es carcinógeno y el carcinógeno ese que contiene es más potente que el DDT, es un veneno. Luego tenemos la sacarina, la sacarina es el paquetito rosita. Es considerada un veneno también en muchos países, ha sido prohibida, es también carcinógeno. Y el aspartamo, que es el paquetito azul, es un neurotóxico, muy dañino para el cerebro en realidad, tiene efectos adversos para la salud. Bueno, entonces ni azúcar, ni miel, ni azúcar morena, ni los edulcorantes artificiales, ¿y qué puedo hacer si me gusta lo dulce? Bueno, hay una opción. ¿Ustedes conocen la stevia rebaudiana? La stevia rebaudiana es una plantita oriunda del Paraguay y Brasil. Y en realidad hace muchos años que está presente, yo me acuerdo cuando era niña tomaba las hojitas y las masticaba porque son súper, súper dulces. Entonces, hoy día aquí en Estados Unidos podemos encontrar stevia. ¿Ustedes la han visto por allí? En los mercados, en el Walmart, ¿no es cierto? La stevia es procesada, ¿no es cierto? De cierta manera. Ahora hay que buscar mejor la stevia que es orgánica. Si es posible, en forma líquido, es más natural. Que no contenga otros ingredientes, ¿no es cierto? Que no son más saludables. Pero esta es una buena opción para poder endulzar ese té de manzanilla que me gusta tomar en la noche, ¿no es cierto? O para endulzar ciertos tipos de postres también. Pero, mis hermanos, la verdad es que no necesitamos tanto azúcar. Podemos empezar a comer alimentos que son naturalmente dulces. Hay tantas frutas preciosas que nuestro Padre Celestial nos ha regalado. Utilicémosla en nuestra dieta. Y les aseguro que será mucho mejor para nuestro sistema de defensa para el cuerpo. Inclusive ahora, durante el verano, vivimos en un país a donde incluso en el invierno, en el invierno, dije verano, ¿verdad? Ya ven cómo la cabeza me está funcionando. Eso pasa después de los 29 años, hermanos. Pero cuando estamos en el invierno, ¿no es cierto? En este país podemos conseguir variedad de frutas deliciosas. Así que aprovechemos. Somos bendecidos. Y cada vez que tomamos la decisión de decir, no, yo voy a cuidar mi salud. Hazlo. Y verás los beneficios en tu vida. Que Dios te bendiga en esta noche. Una alegría estar con ustedes. Vamos a ver en pantalla algunas cosas impresionantes esta semana. Y espero que tú que tienes años tal vez conociendo la Biblia, esta semana te vas a compenetrar en cosas que tal vez no has visto. Y tú que eres nuevo tal vez, vas a entender la razón por qué este mundo está como está. Va a ser un privilegio conocerte. Yo desde aquí arriba los puedo ver. Y me encariño de ustedes. Veo las expresiones. Y llega a establecerse amistades que perduran para el resto de la eternidad. Así que, conozcámonos. Yo voy a estar viniendo durante la semana un poquito más temprano. Vamos a ver, voy a pedir a los pastores si podemos tener una cajita de oración. Peticiones especiales que ustedes tengan. Y también, si hay alguna consejería o, perdón, hablar con personas que están al borde de la decisión. Vemos cómo lo hacemos. O aquí, o en su casa, donde sea. Pero, por favor, acérquese a Jehová. No se va a arrepentir. Esta parte la vamos a dedicar y se va a llamar el jardín de los milagros. Y de la oración. Y cuando yo al final los llame, venga, traiga sus cuitas. Traiga sus problemas. Y si has traído una visita, tú ven con tu visita y entrega tu vida al Maestro. Muy bien. Nos vamos ahora en este momento a una incógnita que está angustiando a muchas personas. En el año 79 de la era cristiana ocurrió algo muy interesante. Lo que ustedes ven aquí es una parte del Mediterráneo que es considerada la parte más codiciada por su belleza natural y su clima templado. Era una ciudad preciosa, forrada de mármol de tres colores. Verde, rojizo y púrpura, traído de nubia. Además de mármol blanco que era el común. Era una ciudad considerada las vegas del imperio romano. Juegos de azar. Los magnates y senadores de Roma venían y hacían sus mansiones en dicho lugar. Y en el fondo, al fondo, en el horizonte se veía una montaña llamada el Vesubio. Era una ciudad llena de diversiones. Había un estadio donde se jugaba los juegos de gladiadores. Y en ese año se anuncia la Saturnalia. Se anuncia una gran fiesta que se iba a hacer al dios Apolo y a la diosa Diana. Bueno, los preparativos comenzaron y fue algo extraordinario cómo se decoró esa ciudad. Recuerden que estamos hablando de una ciudad casi 2.000 años que existiera en ese momento. Muy adelantada. Este es el primer mall. Ustedes tienen el fashion mall aquí. Pues este era el agora, el mall de aquel tiempo. Las mercancías de todas partes del mundo eran traídas y usted encontraba lo que quería si tenía dinero, denarios. Y entonces ahora vemos que la gente estaba apurada, llena de estrés. Se anunció que para conmemorar la gran fiesta iba a haber Gioco Di Gladiatore. Atletas del norte de África, de Asia Menor, del norte de Europa, iban a venir a competir por la guirnalda y la espada de madera que les daría la libertad a uno de ellos. Ah, pero vemos nosotros que cuando tenían hambre, aquí pueden ver el primer McDonald's del tiempo. Aquí están. Ellos tenían restaurantes por todas partes, pero esta ciudad era famosa por algo más, por sus prostíbulos. Era una de las ciudades que tenían los mejores prostíbulos de acuerdo a la historia, que todas las fantasías que tuviese alguna persona podía cumplirla en dicho lugar. Los puentes peatonales, para que el agua cuando fluía, porque la ciudad fue construida en 4% de declive. ¿Para qué? Para que el agua siempre corra y haya agua potable que no se estancaba y no sufrieran de alguna enfermedad como la malaria. Estaban adelantados para su tiempo. Vemos ahí los templos del cual estamos hablando. Oh, estimados, el circo, perdón, el coliseo de Pompeya era un coliseo segundo en tamaño en el mundo romano. 30 mil personas acudieron para ver los juegos de gladiadores, pero hubo un problema. Algunas familias de una secta aborrecida, llamada la secta de los cristianos, habían tenido sueños de noche. Parece ser que vieron la destrucción de Pompeya por el fuego. Y ellos, alarmados, tomaron en pecho, a pecho, que tenían que dar un mensaje pregonero, avisar a los habitantes de que el fin había llegado. Y, estimados, cuando usted tiene una zona de confort, cuando usted tiene planeado salir, irse a Disneylandia, a Magic Mountain, cuando usted tiene planeado irse a ver algún espectáculo, cuando usted tiene una zona de confort, diversiones, y viene alguien y le dice, deja todo porque vas a ser destruido, estimados, ¿qué decimos? Es un loco. A este tenemos que callarle la boca porque va a sufrir la economía. Y estos se paraban delante de los prostíbulos, los cristianos. Y cuando había alguien que venía caminando, queriendo entrar, el cristiano decía, arrepiéntete, el fin ha llegado. ¿Qué hacía la persona? Se daba media vuelta y se volvía. ¿Por qué? Imagínense, estaba expuesto. Entonces, los dueños de los prostíbulos se enojaron de tal manera que fueron al gobernador de la provincia y le dijeron, haz algo con esta chusma, esta gente que no para de hablar, tonterías, haz algo. Y tomaron preso estas familias porque la economía estaba sufriendo. Porque, estimados, siempre cuando la economía sufre hay que culpar a alguien, a los hispanos, a los inmigrantes, a alguien que sea el chivito expiatorio, ¿sí o no? Cuando se quiso ganar unas elecciones, se tuvo que echar la culpa y ser proactivo en contra de un grupo. Lo mismo ocurrió en el año 1927 al 29 con un hombre con un bigotito que empezó su mensaje popular a hablar de que había un grupo que la culpa de la economía que estaba miserable en Alemania eran los judíos. Y ya saben lo que pasó. Y aquí empezaron a culpar a los cristianos. Tú tienes el derecho de piso sentarte en un asiento acolchonado, alfombra, hermoso frente, hermosa iglesia, pero alguien pagó los derechos de piso. Y, estimados, estos cristianos fueron tomados presos para ser sacrificados la principal, el liderazgo de los cristianos en ese lugar y el resto iban a ser antorchas vivas. Los iban a bañar de alquitrán, de hebrea y prenderle fuego para ser antorchas en la orgía de esa noche. Entonces, vemos que por ese lugar salieron las fieras pero desde el cielo hay un juez que él sí hará la justicia social. Su nombre es Cristo, lo conoces. Cristo Jesús estaba mirando y el Padre celestial hacia la tierra. Y viendo lo que estaba ocurriendo con sus hijos e hijas del rey. A veces creemos que está tan distante, tan distante como esta foto de la NASA que no nos puede ver. Somos piojitos. ¿Quieres saber lo que somos nosotros? Cuando tomes el avión y vayas subiendo, mira por la ventana a ver cómo poco a poco desaparecemos de vista y del mapa. Nos creemos la mamá de Tarzana a veces. Pero ¿qué somos? Mientras más vamos hacia el cielo, más desaparece la vanidad del hombre. Y ahora Dios mira desde el cielo lo que estaba ocurriendo. Y de acuerdo a Hollywood, sí. Vemos nosotros que revienta con la fuerza de más de 50 bombas atómicas. La luz o la nube de ceniza volcánica va viajando a 100 millas por hora. La temperatura de esa ceniza, 400 grados centígrados. Todo lo que habían visto, estas almas del reino, lo que habían avisado, que el fin estaba cerca, nadie le hizo caso. Las señales estaban delante de ellos. Pero ellos decidieron seguir con sus costumbres. Hay una parte de dicha ciudad que fue excavada por los arqueólogos que muestra el jardín de los fugitivos. Miren la dentadura. Miren la expresión. Aunque está en un proceso momificado, vemos nosotros de que el día del juicio los alcanzó en lo que estaban haciendo, en lo que estaban practicando, en el acto inmoral que estaban haciendo. En ese momento les llegó sin aviso la destrucción repentina. Estimados, fue algo increíble la destrucción de Pompeya. Hace mucho tiempo atrás existió un profeta menor, que nadie le da mucha importancia. Y él estaba estresado, triste, se sentía acongojado, estaba deprimido. ¿Por qué? Porque él quería saber cuándo iba a ser restablecido Israel y todo su servicio. ¿Cuándo iba a volver a tener la gloria de antes? Y estaba al borde de la muerte y de repente Jehová viene en visión y le responde y le dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Todo lo que es escrito en tablas, recuerden este detalle, es importantísimo, es de gran relevancia. Para que corra el que leyere, no gatee, no se arrastre, sino que corra hacia adelante con un sentido de urgencia que anuncie lo que está por ocurrir en el mundo. Y ahora viene y dice, aunque la visión tardará por un tiempo, le asegura a Bacuc y le dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará la promesa de la venida de Cristo. Yo te quiero decir algo, Cristo vino por primera vez, no en diciembre 25, ya sabemos, pero Cristo vino. Pero lo más increíble es que Cristo murió por ti y por mí. Y Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas, voy pues a preparar ahora moradas para ustedes, porque esas moradas están ocupadas. El versículo no lo dice así, pero ¿por qué va a preparar moradas si ya tiene moradas? Porque esas ya tienen habitantes y ahora tiene que preparar tu morada en la patria celestial. Y ahora vemos que Cristo promete que va a volver por segunda vez. Todo mensaje divino fue dado a sus siervos, los profetas. Mil quinientos años se demoró para escribir las sagradas escrituras. Ninguna parte de la Biblia contradice la otra. Es la carta de amor, el libro más vendido, el libro más difundido, es la obra literaria, la obra más increíble que el mundo haya tenido. El Corán es un libro, los libros sacros de los budistas, hinduistas, pero este es el libro más codiciado del mundo. Entonces, dice que no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y ahora vemos de donde el apóstol Pablo sacó el mensaje de justificación por la fe. El justo ¿por qué vivirá? Por la fe vivirá. Esta noche el Señor te promete darte una póliza de seguro de vida. El Señor dice créete en mí y seréis salvos. Hoy hay solución para tu problema, hoy hay solución para, bueno, para aquello que te agobia, aquello que no te deja dormir en la noche. Cristo Jesús tiene algo para ti, el antídoto a tu problema, pero déjalo entrar. Ahora, ¿qué está pasando con nuestro mundo? y vamos a hacer un recorrido. ¿Qué les parece? ¿Qué está pasando con nuestro mundo? Veamos. El Señor cuando estaba reunido con sus discípulos, Lucas 21, vemos que le dio algunas pautas, terremotos, hambres, plagas, pestilencias como el COVID y de otras cosas y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y los discípulos querían saber cuándo será la venida del Hijo del Hombre, cuándo será, qué señales habrá de su venida. Y el Señor le responde así como estos cristianos en Pompeya empezaron a predicar, el Señor le da las pautas. Y luego vemos exactamente cómo esto se desarrolla. Hay una autora que les quiero presentar a aquellos que no la conocen que escribió algo maravilloso y vamos a leerlos juntos. Mire lo que escribió en su descripción del tiempo del fin. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y dónde en la tierra trayendo calamidad y angustia barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Satanás está obrando en la atmósfera, lo está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. Dios del cielo despiértanos. Amigo no has venido por coincidencia mía has venido aquí porque Cristo tiene un plan para ti. El Señor quiere que te avives, que te actives, que veas que estamos en un tiempo peligroso pero hay esperanza para ti, para mí. Y el Señor siguió hablando y dijo y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido, del mar y de las olas y lo que les voy a poner ahora, quiero que vean el poder que es el aperitivo de lo que está predicho para el tiempo del fin. Si me ponen sonido. Esto ocurrió en Japón no hace mucho vino el océano hacia adentro y 90 millas por hora y 150 kilómetros por hora arrancó las estructuras de sus fundamentos ustedes vean el arsenal que está dispuesto para el tiempo del fin cumplir las profecías del fin aquí pueden ver la fuerza no respeta lo que los arquitectos hicieron fue allí con fuerza estragos ocurrieron los campesinos tratando de escaparse subiendo a lugares más altos y de repente les alcanza el día del juicio el señor dijo que en el tiempo del fin el nivel del mar iba a incrementar subir varios tal vez 10 metros que las tormentas iban a ser masivas y te voy a dar un ejemplo tú sabes que en Apocalipsis 7 se habla que habrá cuatro ángeles que van a detener los vientos de la destrucción hasta que se predique el evangelio del reino eterno amigo que me escuchas esos ángeles dirigen a millones de ángeles para detener porque si fuera por satanás ya estaríamos amolados todos ellos detienen los vientos de la destrucción lo que estamos viendo son nada más aperitivos el señor dijo a medida que llega el tiempo del fin esto aumentaría en turquía acabamos de salir con el grupo de la voz de la esperanza y tres semanas después viene este terremoto estimados el señor le dijo a Isaías lo siguiente y te dice esto a ti en esta noche alzate al cielo vuestros ojos y mirate abajo a la tierra porque el cielo se desvanecerá como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir todo fue predicho es interesante ver las predicciones de los científicos hablando que el calentamiento global y lo que va a pasar y la destrucción del medio ambiente ahora si se le crea a algunos de ellos pero la biblia venía diciendo que esto iba a ocurrir delante de nuestra presencia y el señor dijo cuando veas estas cosas levantaos vuestra mirada porque aquí vengo pronto hay a mí y ahora el versículo dice de la misma manera percerán sus habitantes pero aquí viene lo más importante pero mi salvación que será para cuando para siempre y mi justicia que este quiero que te recuerdes esto es clave para esta semana mi justicia no será abolida bueno yo voy a hacer un recorrido porque les puse porque este porque este fue el primer huracán en tiempos que sabemos desde tiempos remotos que llegó al polo norte cuando un huracán no se alimenta del frío sino de las aguas calientes pero este no respetó las leyes de la física y se fue hasta allá al norte el huracán el huracán dorian porque les pongo este porque de acuerdo a los movimientos intrínsecos de la tierra rotación 24 horas traslación 365 punto y algo inutación el cabeceo de Chandler de acuerdo a estos tres movimientos es imposible que haya tormentas más de 160 170 hablando con un científico me dice es imposible y como usted explica esto dice se está rompiendo las probabilidades las reglas de la de la física pastor no no entiendo por qué porque este en su apogeo pasó los 185 millas y llegó hasta 200 millas la ley de la física de acuerdo al movimiento y la traslación no puede haber vientos más fuertes porque por la velocidad se hacen los cálculos y se hacen los cálculos todos los cálculos científicos y no 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 tiene sentido al ver esto es impresionante en el año 1980 con mis padres fuimos a Alaska y aquel era el glaciar uno de los más grandes del mundo volvimos con mi esposa en el 2004 ustedes ven algún glaciar ahí miren a la derecha ya no está nosotros cuando vamos sacamos fotos para usarlas luego para ver el cumplimiento de lo que el espíritu de Dios dio a los profetas estimados noten dice que el mar va a rebasar sus olas y si se sigue derritiendo el casquete polar y todos estos glaciares ¿a dónde va el agua? ¿por qué lo politizan? ¿por qué es una lucha política? que sí que no que no que sí yo fui en persona lo vi y es apolítico no debemos usarlo para la política es lo que está pasando porque somos mayordomos de la tierra nosotros fuimos dado este globo terráqueo para cuidarlo pero el mundo no le interesa estábamos en Australia nos metieron a prepo dentro del hotel porque era tanto el humo que cubría no podíamos ver la luz del sol no podíamos respirar y nos metieron dentro de los hoteles que tenían filtros sus aparatos y todo y ahí yo me acuerdo ver a los animalitos canguros coalas fue lo que más me impresionó como caminaban y se desmayaban en el pavimento y morían que decía la profecía que habría incendios masivos la Jaina Hawái los que han ido a Hawái era un lugar precioso esto aquí vemos nosotros 90 muertos Washington Post eso es lo que era antes eso es lo que terminó después ahí está ustedes lo pueden ver el fuego que vino en la India este año fue tanto los récords que se rompieron del calor y ahora les voy a dar algo ustedes saben que el producto que más caro va a ser en la tierra no es la gasolina va a ser el agua y miren esto lo que la ONU nos dio en el 2023 el uso del agua ha aumentado durante los últimos 40 años impulsando por el impulsado por el crecimiento de la población y los cambios en los patrones de consumo para el año 2050 se prevé que la cantidad de personas en las ciudades se enfrentan escasez de agua y se va a duplicar ese número a 2.400 millones de personas sin agua estimados esto es una zona de ricos y aquí ustedes pueden ver cómo están tratando de agarrar agua en ese país no voy a dar el nombre los ricos vestidos como uno de nosotros estimados buscando el poquito lo poquito que hay de agua esta misma autora describe lo que va a acontecer en las escenas finales habrá epidemias mortandad hambre las aguas del abismo rebasarán sus límites incendios inundaciones estimados Rusia y Ucrania que guerra más sonsa una guerra que de verdad muriendo a miles por orgullo nada más Israel y jamás el odio que se tienen dos hermanos porque los judíos y los árabes son hermanos que nacieron de un mismo padre que solución hay si no es la venida de Cristo amigos ese pequeño terreno ese pequeño pedazo de tierra es la causa que puede lograr o ser el resultado de una tercera guerra mundial por ese pedacito de tierra que si usted lo ve no le da ni un cinco ni petróleo tiene ese pedacito de tierra ay 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 que odio grandes cambios están al punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos amigo en esta noche te tengo una noticia Cristo te ama pero Cristo viene pronto has hecho preparativos para su ven ustedes ven estos puntitos rojos este de Estados Unidos y estas son las estadísticas de tiroteo y de matanzas en más ponen un puntito por cada matanza y tiroteo fíjense a donde hay más puntitos rojos donde en el cinturón de la biblia el lugar donde más religiosos y más iglesias fíjense cómo puede ser que el cinturón de la biblia casi está todo rojo se preocupan por el feto que no han nacido pero luego cuando nace el feto le dan un arma para matar a otros fetos quien los entiende a estos políticos un mensaje doble una hipocresía total ambas cosas son malas pero estimados aquí usted puede ver usted puede ver la violencia se habla de la violencia en México y Centro América porque no ven la que hay aquí el amarillismo siempre enaltece nuestros países como lo peor pero aquí es eso este soldadito de Inglaterra en Londres 18 años de edad conscripto salió a caminar por las calles y de repente vino un jihadist este con un cuchillo de carnicero en Inglaterra usted nada más puede darse cuenta esto que les voy a decir si usted va en persona hay tantas cámaras del país número uno con cámaras en el mundo hay cámaras en todas partes entonces se comunican directamente con las noticias y las noticias estaban filmando esto en vivo una mujer prende el televisor al mediodía para ver las últimas noticias y cuando prende ve el asesinato de su propio hijo el soldadito es tanta la maldad Hollywood la inmortaliza en Orlando entra un yihad en este bar gay entran pero no todos ellos eran gay muchos eran amigos de la escuela que fueron a hacer una fiesta de cumpleaños y entre ellos había un muchacho de la iglesia cuando fui a dar una campaña la madre lo trae le dice dile el pastor dile lo que pasó y él agachado él le dijo a mí no me interesa que es viernes de noche a mí no me interesa que es sábado yo voy a ir a festejar con mis amigos y se fue y él contaba que él se escondió en un gabinete y que las balas pasaban y a veces él ya veía la luz que emanaba de afuera por el agujerito que hizo la bala me dijo el joven yo pensaba que el día del juicio había llegado para mí estimados no hay lugar seguro el mandalay bay vemos en ese concierto desde allá arriba él se creía el franco tirador matando a diestra y siniestra nosotros fuimos a dar una campaña al paso y nos quedamos en un hotel que tiene una cocinita como el que tenemos ahora y estábamos a dos bloques de el walmart íbamos todos los días porque la laderita de esos hoteles son chiquititas comprábamos y poníamos en ese refrigerador que íbamos a pensar que semanas después iba a entrar este Rambo con un arma automática y a matar hispanos porque quería depurar la raza el país de nosotros la chusma amigo que me escuchas mire la edad que tenía este jovencito estas son las madres que limpiaron los pañales limpiaron a sus bebés le cambiaron los pañales cuando tenían fiebre sus hijos estaban allí diligentemente cuidando a sus bebés estas son las madres que perdieron a sus hijos estimados esto no es Dios que lo causó esto es un archienemigo llamado Satanás que mañana veremos amigo que me escuchas Cristo viene pronto no lo dudes en el mundo vemos nosotros dice no estás sin gobernante el programa de los acontecimientos venideros está en las manos de quien de Cristo Jesús gloria a Dios la majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones como también lo que concierne a su iglesia todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal estaba en una en un estado de México no puedo dar los nombres era en el sur y estaba dando una campaña estaba llena la iglesia de este tamaño y ese sábado de noche resulta que habían sirvientas criadas que trabajaban para los millonarios ustedes vieron que en nuestros países el que es millonario lo hace saber el orgullo y el trato a las clases más bajas usted lo ve aquí usted puede ver un millonario con pantalones todos agujereados y todo que va de compra lo que sea pero allá lo hacen saber que yo estoy aquí y tú allá desde Argentina aquí al norte y resulta que estos millonarios estas sirvientas eran miembros de la iglesia y le hablaron de que había solución para los problemas matrimoniales que viniesen a la campaña a escuchar y solución y su nombre es Cristo Jesús y ellos por cortesía porque apreciaban el trabajo diligente de estas mujeres decidieron venir esa noche yo estaba predicando y estaban todos atentamente escuchando y de repente se abren las puertas hacia atrás y veo directamente que había llegado una escalade Cadillac escalade con los rines o sea los aros dorados el que está viniendo tiene feria se nota que tiene dinero sale el chofer abre las puertas yo estoy predicando y viendo ese espectáculo y de repente sale la doña elegante bien vestida con collares oro bueno y sale el esposo con la camisa abierta con los pelos así salidos como ven para aquí chiquita bien se nota playboy este hombre y sale y entran y yo predicando y ustedes creen la gente lo quise en vez de mirarme todos dieron vuelta a mirar la entrada triunfal de estos dos se olvidaron de mí y yo seguí predicando porque nos gusta el mitote yo mitoteo tú mitoteas todos mitoteamos un nuevo verbo estimados radio bemba estaba listo ahí y entra y se sientan allá donde está esta hermana por esa línea en la cuarta banca tercera y yo y veo que todos los hermanos están codiando porque eran los más ricos eran los pudientes dueños casi de todo y estaban todos y pellizcándose y todo y digo men si así fuera para predicar el evangelio con esas ganas y estimados estoy predicando y digo no sé a qué punto has llegado en tu vida has tocado el fondo de la botella estás enviciado con el alcohol estás sufriendo amigo en tu hogar se te va desboronando tu matrimonio tus hijos no te respetan y empecé a decir pero hoy el Señor dice que te entregues a Él hay solución para tu problema y hermanos amigos yo veía a este hombre miraba yo no sé por qué Dios me puso esas palabras dije estás enviciado era el vicio de la pornografía estás enviciado en las drogas traficas y no es lo bueno no tuve pelos en la lengua dije lo que me salió y lo que Dios me puso y en ese momento veo que este hombre se está botonando la camisa cubriendo los pelos porque eso es lo que hace Cristo cuando tú miras a Cristo y los mensajes que Él te da por amor aunque parezcan tremendamente mensajes bélicos mensajes amarillistas no lo son es la verdad porque Él no quiere que tú y los tuyos se pierdan estimados en ese momento yo veo que Él ya se había botonado todo tenía cadenas de oro yo no sé cómo no caía de nariz de tanto peso era una demostración de oro relojes longins la esposa Él un reloj omega se creía James Bond se nota que había ido y le habían hecho toda la manicura y todos los pelos que salen se lo habían sacado porque a medida que los años se incrementan en nuestra vida los pelos salen a donde no queremos que salgan en la oreja la nariz parece un unicornio las cejas a veces un pelo aquí sale y usted está hablando con la gente y la gente mirando ese pelo ahí Él era perfecto le hicieron todo pero era un muñeco y ahora estaba siendo tocado por Cristo en esta noche Cristo quiere tocar tu vida Él te está tocando tu corazón dice aquí vengo pronto ¿qué estás haciendo? y Él se levanta y viene aquí y yo tenía un micrófono de esto indolámbrico y se levanta y yo estoy hablando y diciendo entrégate al maestro acéptalo a Cristo como tu salvador personal y Él viene y me empieza a tirar el pantalón yo digo eso es costumbre aquí ¿este qué le pasa? no, no dije fuerte lo pensé ni que fuera yo Enrique Iglesia y estimados me hacía así y miro a la gente un momento y sí ¿en qué puedo ayudarle? me dice quiero entregar mi vida a Cristo quiero nacer del agua y del Espíritu bautíceme Señor y yo lo miro y toda la gente algunos que estaban durmiéndose impacientes porque tenían que irse a la fiesta estimados de repente están todos escuchando porque el mitote es lo mejor y se codiaban como diciendo mira el ricachón y entonces en ese momento estimado Él empieza a llorar y le digo mira pero no hay agua y Él dice póngale ordeno y con muecas se dieron cuenta de repente se para la doña como un gallito tiquirí gallito de riña se para y cuando veo los zapatos Gucci la cartera Versace todo Uchiachi es caro estimados estaba vestida como wow el mejor cuero de vaca se para con su fineza le toca aquí Él se da vuelta así mi amor deja de ser papel de ridículo pipipipipipipipi y con el micrófono escucharon todas las malas palabras Tapo Y la gente Como si ellos nunca lo dijeron Porque Eran todos santulones Y ahora Él le dice pero mi amor Tú me conoces lo que soy Te he fallado a ti A mis hijos Soy tomador Soy esto y la gente escuchando Como casi anotando Le gustaba La novelita Y en ese momento Ella le dice Si tú te bautizas No vuelvas más A nuestra casa No tienes más La herencia La del dinero no era él La de los pantalones era ella El padre era Que le dio todo La herencia Y él pero mi amor Tú sabes Yo quiero ser un buen padre Un buen esposo Tú sabes que esta noche Tenemos un compromiso ¿Cuál era el compromiso? Una fiesta De swingers ¿Saben quién son los swingers? Los que se comparten Cónyuges Esposos Y en una En un acto inmoral Pernicioso Tú sabes Que vamos a hacer Yo voy a salir Y si no me sigues No entras más En mi vida Y yo aquí Estático La muchedumbre Con la boca abierta Y se levanta Ella se va Perdón Se va Y cuando se va Él me mira Agacha la cabeza Y se va Tras ella Estimados Cuando él Se dio vuelta Y me miró a mí Hizo así Se fueron Se revolcaron En la concupiscencia Compartieron Drogas Estimados Había cocaína Había de todo En ese lugar Porque es La dolce vita Es lindo Vivir Y hacer lo que quiero A las dos Tres de la mañana Llegan a la La mansión Un rancho De lujo Y cuando sale Del carro Este hombre De treinta y ocho Sale del carro Se va Lo guardaespaldas Lo van guiando Y cuando abre Las puertas Principales Que era Preciosa De cristal De murano Debajo Del dintel De la puerta El marco Ruptura En la horta Del corzón Muerto Cae Instantáneamente Muerto Cuatro horas antes Su servidor Le estaba presentando La esperanza Cristo viene pronto Arrepiéntete Ha llegado La solución Para ti Ha llegado Para ti Lo que tú Tanto necesitas Y estimados Él casi Fue salvo Llegó hasta el punto De la salvación Llegó a la frontera De la salvación Y muchos Cauterizamos Nuestra conciencia Diciendo Yo llegué Hasta ahí Ahora estoy bien Pero si no das El paso final Y no te entregas A Cristo En esta noche Vendrá En forma Súbita Y te tomará Desapercibido Como los Ciudadanos De Pompeya Hoy has venido No por coincidencia Sino porque El maestro Ha visto Tu vida De aquí A quince días De aquí A treinta días De aquí A seis meses Y él ha visto Que si no venías Esta noche Tal vez No tendrías Esperanza En el día final Tocan la puerta Del hotel Pastor despiértese Yo estaba En la quinta luna Me levanto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se acuerda Aquella pareja? Fulano Murió Y la esposa Está desconsolada Grita Se llamaron A una ambulancia De una ciudad Cercana Ella gritaba Y gritaba Por mi culpa Por mi culpa Mi esposo Se perdió Estaba equivocado Porque cada uno Elige su propio camino La salvación Es personal Tú tendrás Que elegir Esta noche No eres salvo Por lo que haga El que está A tu lado Pero en ese momento En ese momento Crucial Ella gritaba Por mi culpa La tuvieron Que internar En un hospital Psiquiátrico Hasta el día De hoy Entra En uno Y va A otro Y a otro Con la fortuna De la familia Porque no Se perdona Y grita Y dice Él se perdió Y yo también Volví el año pasado A dicho lugar Y pregunté ¿Y qué de la señora? Ella lo único Que hace ahora Es hablar Y decir Estoy perdido Amigo que me escuchas Ha llegado Cristo a tocar La puerta De tu corazón Hoy esto fue Una introducción Porque lo pesado Viene a partir De mañana Que será algo Hermoso Lo que vamos a ver Amigo Cristo viene Pronto Y Él viene Porque te ama Porque tú Vales mucho Tú eres Lo máximo Para Jesús En esta noche Yo te invito Que lo aceptes A Cristo Como tu salvador Personal No te vayas Vacío No te vayas Con un hueco En tu corazón Vete Con Cristo Jesús En tu corazón Si has venido Con un amigo Una amiga Que quieres verlo En el reino De los cielos Ven Ahora En este momento En el jardín De La oración El jardín De los milagros Trae tu problema Terminemos En forma Positiva Porque Cristo Te ama Y esta noche Él quiere imponer Su mano Sobre ti Y darte a ti Su bendición ¿Quién pasará En este momento Adelante Y yo quiero Terminar Contigo Y vamos a terminar Orando Pasa En este momento Hay un corito Sencillito Y bien Antiguo Que ya No se canta ¿Por qué? Porque es Old school Y dice Quédate Señor Quédate Señor En cada Conciencia Mientras Yo cante Con ustedes Levántate Y ven No te estoy Invitando A una cantina No te estoy Invitando A un Prostíbulo Te estoy Invitando En el nombre De Jehová Que vengas Aquí Y oremos Juntos ¿Quién será El primero? Levántate Y pasa En este momento Ven Aquí adelante Dios te bendiga Gloria a Dios No fue Coincidencia Esto Cristo te está Tocando Gloria a Dios Lo felicito Bendición El jovencito Aquí Y usted Que está Sentado Ya que Está bien Cierto Está perfecto Como usted Está Levántese Tenga la iniciativa Dígale al maestro Yo y mi casa Serviremos a Jehová Y venga Aunque seas De la iglesia Aunque no lo seas Ven y únete Con estos varones Ven en este momento Y dile al maestro Cantemos Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mí Oh Cristo mío Haz de mi alma Un altar Para adorarte Con devoción Oh Cristo mío Haz de mi alma Un altar Para adorarte De todo Alguien más va a venir Lo felicito Que hermoso Pase Vengan más adelante Esta semana Van a ocurrir Cosas maravillosas En la ciudad De Oaxaca Estábamos orando Nosotros Estimados Y gracias a Dios En ese momento Este hombre Que era Ciego Ciego Y sordo De repente Le vino una enfermedad Y quedó Completamente Ciego Y sordo Hicimos un servicio A donde oramos Lo ungimos Y ese sábado De la mañana Cuando yo Estaba haciendo El llamado Para los últimos Que quedaban Sin tomar la decisión Se levanta De allá atrás Y empieza a gritar Pastor Dios Me ha sanado Dios Me ha sanado Sus hijos Estaban allí Su esposa No podían creerlo El hombre Veía Completamente Bien El hombre Escuchaba Era tanta La alegría Que saltaba Por el pasillo Y vinieron Los diáconos Vinieron Las personas Y escucharon Su testimonio Y decenas De personas Entregaron Su vida A Cristo Hay poder En Cristo Esta semana Te vas a dar cuenta Va a ser algo Maravilloso Hay alguien más Yo sé que tú No necesitas Tal vez Crees que no necesitas Amén Hay una persona Más Tú quieres Que Cristo Rija tu vida Tú quieres Entregarte a Él Tú quieres Hacer los planes De tu futuro De un hogar De una relación De estudios En la universidad Tú quieres Que Cristo Este en el control De tus planes Y tu vida Ahora ven Y acéptalo A Cristo Como tu salvador Personal Si ya te has Entregado Y vienes A reconfirmar Tus votos Con el Señor Bien has hecho Ha llegado El día De tu salvación Que hermoso No es cierto Hay poder En la sangre De Cristo Mire la alegría De la gente Tú tienes problemas Que tal vez No tengan solución Hay cosas Que no Parece que Se están cerrando Todas las puertas Esta semana Se van a abrir Las puertas Que tienen que abrirse Para ti Confía Esta semana Le voy a contar Algunos milagros Que han ocurrido En los últimos meses Extraordinarios Pero ven Y tienes que hacer Una entrega Terminemos el año 2023 Con Cristo No con esa bolita Que vamos a ver Que está allá arriba Y baja O baja Y sube Allá en Times Square O a donde sea Y todos gritamos Y puro champán Y grito Y que acabó En un segundo Y todo sigue igual Pero con Cristo Nada sigue igual ¿Tienes problema En tu hogar Con tu concho? Aquí está la solución Levántate Ven Ay que hermoso Tu mamá Y Abuela Que lindo Que lindo Cuando Cristo Te tocas No es cierto Te sientes reconfortado Oremos Padre que mueres En los cielos Aquel que está enfermo Y no sabemos De qué Pero tú lo sabes Tiene esperanza Esta noche Tu hijo amado Es el médico De los médicos Y con solo Tocar a esta alma Esa alma Se recuperará Señor Traemos nuestra fe Si tuvieses fe Como un granito De mostaza Sanarías En el instante Oh amigo Hermana Hermano Amigo Hoy ha llegado A la salvación A tu casa Hay poder En la sangre De Cristo Aférrate Ahora En este momento En forma callada Confiesa Tus cuitas Tus pecados Tus tendencias Al Señor Nadie más Lo tiene que saber Solo Él Y tú Ahora ha llegado La solución Esta noche Vas a salir Lleno De esperanza Llena de esperanza Y aquel que está enfermo No tengo plata Ni oro Dijo el apóstol Pero lo que tengo Te daré En el nombre De Jesucristo Levántate Toma tu lecho Y anda Porque tu fe Te ha sanado Y si tú tienes fe Sanarás Tal vez hay alguien Aquí con problemas En el matrimonio Ya no sabe Qué hacer El cónyuge Le responde mal Los dos Se tratan mal Pero padre Esa institución Tú la creaste Y puedes salvar Aquella institución Del matrimonio En la vida De aquel Que está llorando En este momento Bendice al joven Que hay tanta presión En el colegio Que si no fumas Un pucho O no haces algo Que no eres Parte del grupo Tú eres Parte de un grupo Y es el grupo De Cristo Tú eres Lo máximo Querido joven Querida joven Tú serás Y ya eres Un líder Una líder En la causa De Cristo Levanta Esa estima Que la tienes Por el piso Y date valer Tú dile Yo soy De Cristo Bendice aquel Que está pasando Por depresión Esa depresión La vas a vencer Hermana, hermano Esa depresión La vas a vencer Y di conmigo Todos ustedes Lo siguiente Todo Lo podemos En Cristo Que nos fortalece ¿Lo crees? Y ahora Como ministro Del evangelio Al poner mi mano Sobre vosotros Pido la unción Del Espíritu Santo Pido la unción Del Padre Celestial Desciende Padre Celestial Por medio De tu Hijo Úngenos Que no queremos Salir vacíos Queremos sentir Como Jacob De que tú No nos dejarás Jamás Ahora Padre Bendice Ahora los santos ángeles Irán Tras ustedes Y los van a circundar Proteger Y ahora Ustedes pueden Decir lo siguiente Mas no vivo yo Sino Cristo ¿Qué más? Vive en mí Y si Cristo Conmigo ¿Quién Contra mí? ¡Ah! Ya ustedes Tienen un escudo Que todo Va a rebotar Lo que Satanás Lanza En este momento Pido la bendición En el nombre De tu Hijo Amado Cristo Jesús Amén Y Amén 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 Gracias.